Que noche la de aquel día, imitando a Ringo con flequillo y traje moda Letras, ritmo, melodía, caminando juntos en la misma dirección Cuando haces pop, ya no hay stop Sabes que nadie te podrá parar Y todo es fácil, déjate que parar hasta que sientas que vas a estallar Cuando haces pop, ya no hay stop Come on, come on, te encontrarás mejor No pienses nada, manda el corazón Cuando haces pop, ves tu camisa verde, la mantita, cuadros y un parchís en beníforma Pop son tus revistas, porno, los cuadros de Warhol, Wendolin y Waterloo Cuando haces pop, ya no hay stop Cuando haces pop, ya no hay stop Cuando haces pop, ya no hay stop Sabes que nadie te podrá parar Y todo es fácil, déjate llevar Va venga, tonta, que te va a gustar Cuando haces pop, ya no hay stop Come on, come on, te encontrarás mejor No pienses nada, manda el corazón Cuando haces pop Cuando haces pop, ya no hay stop Ya no hay stop, sabes que nadie te podrá parar Y todo es fácil, déjate llevar Hasta que sientas que vas a estallar Cuando haces pop, ya no hay stop Come on, come on, te encontrarás mejor No pienses nada, manda el corazón Cuando haces pop, cuando haces pop Cuando haces pop, cuando haces pop Esto